Bienvenidos una vez más a HH Televisión Australia No es común que hagamos este tipo de informes No nos dedicamos exclusivamente al tema noticias Sino al desarrollo de nuestra comunidad y cosas de interés Para la comunidad hispanohablante del mundo A través de lo que sucede aquí en Australia Pero en esta oportunidad el tema es diferente A través de la prensa internacional habrá llegado A su televisor la novedad de que hay Grandes incendios aquí en Australia en el estado de Victoria Eso quizás ha traído preocupación a muchos De aquellos que tienen seres queridos o amigos En este país y obviamente están ávidos de noticias Internacionalmente la podrán obtener todas en inglés Pero no es fácil conseguir un informe De algo de esta magnitud en nuestra propia lengua HH Televisión Australia de holahispanohablante.com Se los lleva Les traemos algunas imágenes de lo que está sucediendo En este momento en Victoria Victoria es el segundo estado en importancia en Australia Muchos de la comunidad hispanohablante están residentes en Melbourne Queremos aclararles que esto está sucediendo en la zona boscosa Donde realmente es muy difícil que gente de nuestra comunidad Se encuentre radicada allí Dada las características de inmigrantes Esas zonas normalmente están pauladas por gente local Gente que ha nacido en el país, ha nacido en la zona, ha nacido en el territorio Y quieren continuar viviendo en ese tipo de medio ambiente Nosotros les estamos trayendo imágenes obtenidas a través de lo que es Network 7 Que ha cubierto este tipo de acontecimiento vastamente Todas las imágenes que ustedes verán corresponden a este canal 7 de televisión de Australia en general Nosotros hasta el momento manejamos esta información Son 50 los muertos Son más de 700 viviendas destruidas Y más de 200.000 hectáreas totalmente desaparecidas Las razones del incendio Bueno, pueden ser naturales Pero realmente la policía está investigando aquellas razones que son meramente provocadas Aparentemente, de acuerdo a las declaraciones que ustedes pueden ver Del jefe de policía, que en este caso es una mujer del área Se intuye de que ha habido incendio intencional De hacer así, la pena para aquellos que lo han producido y que sean realmente identificados Son penas realmente equiparables a las penas de homicidio Y en este caso se han dado perfectamente 50 personas que han muerto a consecuencia de todo esto Ustedes verán aquí la colaboración de gente, de voluntarios en el área de bomberos No son todos estos, lo que ustedes ven, son 3.000 los bomberos trabajando No son ellos empleados de nadie Solamente pertenecen a los servicios de emergencia voluntarios del Estado El Estado ha recibido ayuda de los distintos estados aledaños El Premier en una de sus conversaciones, sus alocuciones Indicaba el hecho de que había recibido muy buena ayuda en el área terrestre De parte del Premier de New South Wales En la parte aérea de Tasmania Que le había enviado equipamiento aéreo para combatir el fuego Y asimismo mencionó otros estados de los cuales ha tenido realmente una gran ayuda La información que llega en estos momentos a nuestras manos Nos indica 65 personas fallecidas a consecuencia de este siniestro 700 viviendas o más de 700 viviendas destruidas Y más de 200.000 hectáreas realmente devastadas por el fuego Estuvo allí el primer ministro, Kevin Rath Estuvo revisando el área, estuvo compartiendo con los damnificados En momentos realmente de desolación Estuvo tratando de hacerles llegar las ayudas Que se pueden hacer llegar en estas circunstancias Algunos funcionarios de las compañías de seguros han mencionado El hecho de que, bueno, muchos están realmente bien cubiertos Pero el hecho está de que tendrían que tener seguro Constituido sobre sus viviendas Todo esto es realmente un drama El primer ministro indicó que pareciera que el infierno cayó sobre Victoria Que el infierno se tomó revancha sobre el Estado Y ha producido todo esto Una manera muy simbólica de expresar realmente el horror y el terror Ustedes verán las imágenes y verán de qué manera el fuego Ha consumido estas 200.000 hectáreas Perdón, perdón, y ha cobrado estas 65 vidas y más de 700 viviendas Quisimos traerles este informe a los efectos de que, bueno, en cierta forma Se tranquilicen, no hay realmente una lista todavía de los damnificados Pero presumimos que, dadas las circunstancias y los lugares Nadie que pertenezca a la comunidad hispanohablante residente en Australia Ha sido víctima de estas consecuencias Por lo menos víctima fatal de esta gran desgracia Gracias por estar con nosotros HHTV Australia En el canal de www.olahispanos.com